que destruyeron con un escandaloso global de 10 a 1. Marcador que seguía elevando las expectativas hasta que chocaron con un rival un poco más competitivo. Para un Paris Saint Germain que hizo un gran partido pero acabó cayendo por la mínima y perdiendo su mayor chance de coronarse campeón. Veremos entonces cómo reaccionan ante su más que factible paso a octavos de final, en donde tendrán el gran reto de probar de qué son capaces. Hola amigos de Fútbol Más, si estás en Colombia y quieres llenar el álbum de Panini Qatar 2022, te cuento que estoy vendiendo los álbumes y todas las láminas que te hagan falta para completar tu colección. El link de mi Instagram te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Me sigues, me escribes y yo con muchísimo gusto te daré toda la información de los precios especiales. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La Champions League 2022-2023 acaba de comenzar y desde ya han surgido pronósticos de lo que pasará con los equipos favoritos al título. Conociendo el sorteo, han salido conclusiones un tanto apresuradas pero con cierta lógica que se basan en resultados del pasado. Sin embargo, como cada año hasta el momento, siempre nace una incógnita que surge debido a lo particular que puede llegar a ser un caso específico. Hablamos de los grandes y dominadores clubes en sus ligas nacionales financiados por jeques. El Paris Saint-Germain y el Manchester City. Quienes pese a gastar cientos y cientos de millones, contratar a las más grandes estrellas del fútbol en Europa y tener argumentos válidos para hacerse ilusión con conquistar la Champions, siempre algo se les cruza en el camino y les frustra el objetivo, que está claro que es su prioridad. En este video, te invito a que nos acompañes a repasar las últimas temporadas de estos dos grandes equipos europeos, comprendiendo las razones de por qué aún no consiguen levantar la orejona y sobre todo, analizando su actualidad, intentando descifrar si esta temporada será la vencida para alguno de los dos o si por el contrario, su pésima suerte los dejará nuevamente con un montón de dinero invertido en vano que no ha dado los frutos correspondientes. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Retrocedemos casi cuatro años para darnos una panorámica de lo que ha salido mal con estos dos clubes y por qué. A pesar de que cada vez incrementaron su presupuesto monetario para hacer contrataciones de lujo, la Champions les ha sido esquiva. El Paris Saint-Germain para la temporada 2018-2019 tenía una plantilla brutal que en total sumaban más de mil millones de euros, la cual compartió la fase de grupos con el Liverpool, Napoli y el Estrella Roja de Serbia. Si bien este grupo tenía cierto nivel a comparación de otros, estaba claro que el equipo de París no tendría mayor problema y aunque comenzó perdiendo contra el Liverpool de visitante, los demás resultados fueron únicamente empates o victorias. Cosa que al final le dio los puntos suficientes para clasificarse como líder a los octavos de final, instancia en donde lo esperaría otro grande de Inglaterra. Se trataba del Manchester United, quien podría significarle problemas, pero de nuevo por plantel y sobre todo actualidad, el Paris Saint-Germain era claramente superior, algo que quedó demostrado con aquel 2-0 que como visitante logró en Old Trafford. No obstante, los Red Devils hicieron la heroica y empataron el global en el Parque de los Príncipes, con un 3-1 que adicional les dio la clasificación a cuartos por la regla del gol visitante. Esta temporada fue un rotundo fracaso para el equipo francés, ya que no solo se fueron con las manos vacías como siempre, sino que lo hicieron de una manera prematura y por culpa de una remontada en su propia casa. En el otro lado, el Manchester City presentaba la misma cara antes de participar del certamen, y como todos los años, una plantilla de lujo de aproximadamente 1.000 millones también. Comenzó jugando en fase de grupos con rivales bastante inferiores, finalizando con 13 puntos y ratificando su amplio poderío futbolístico ante el Lyon, el Shakhtar y el Hoffenheim. Ya en octavos, las cosas seguían siendo alegría e ilusión, pues se enfrentaron a un débil Schalke 04 al que destruyeron con un escandaloso global de 10-1. Marcador que seguía elevando las expectativas hasta que chocaron con un rival un poco más competitivo, el Tottenham de Pochettino. Aunque también venía siendo una campaña interesante, por presupuesto no era el más apostado. Pero contra todo pronóstico, venció dramáticamente al equipo de Pep con un global de 4-4, pero que favorecía a los de Londres por la regla del gol visitante. Hay que anotar que el partido de vuelta de ese cruce es bastante recordado por la gran calidad de juego, pero también por el morbo y sorpresa que generó en el público este nuevo fracaso del Manchester City. La historia se repetía como siempre. Después de un mercado descabellado, ambos planteles, tanto el francés como el británico, compraban a jóvenes y no tan jóvenes consolidados en la élite y pagaban millonadas con una única intención. Ya para este punto habían conseguido varios títulos nacionales, incluso sus respectivas ligas, pero en el palmarés de la Champions aún se notaba su ausencia. Nos movemos a la temporada 19-20 en la que el PSG de nueva cuenta con una plantilla que no se bajaba de los mil millones de euros, superó un grupo bastante difícil. Era el grupo A y lo compartieron con el Real Madrid, el Club Brujas y el Galatasaray, equipos que por más que quisieron no le ganaron jamás al Club Galo. Cinco victorias y un empate eran los números que ilusionaban de cara a la fase eliminatoria. Los octavos presentaron un grave golpe de realidad, ya que el PSG nunca esperó a un inspirado Volusia Dortmund que de la mano de Erling Haaland lograba por primera vez hacer algo que ningún otro había podido, ganarle un partido. Sin embargo, la vuelta en Francia esta vez sí se la tomaron en serio y un contundente pero corto 2-0 les daba el pase a cuartos. No tan cómodo como querían, pero firmes con su candidatura al título de la orejona. Recordando que en esta temporada estábamos en tiempos de pandemia, a partir de los cuartos de final, las llaves se jugaron a un solo partido en Lisboa. Sabiendo esto, el rival de los parisinos sería una atalanta de mucho cuidado, pues le había marcado 8 goles al Valencia en octavos. Igualmente, la grandeza tuvo mayor peso y con un apretado 2-1 los hombres de Tuchel lograron acceder a una semifinal de Champions. En ese penúltimo partido, su rival el Leipzig, quien fue una de las sorpresas del campeonato, le dejaría prácticamente la vía libre, pues el PSG le ganó sin problemas con un marcador de 3-0. Los alemanes fueron bastante inferiores, pero otro conjunto teutón, el más grande, accedía también a esa gran final. Una que como era de esperarse, fue bastante reñida y dolorosa para un Paris Saint-Germain que hizo un gran partido, pero acabó cayendo por la mínima y perdiendo su mayor chance de coronarse campeón. En un abrupto contraste, el Manchester City no tuvo una agradable participación, sobre todo por cómo quedó eliminado. En fase de grupos, como no es raro, pasó sin preocupación tras vencer al Atalanta, Dinamo de Zagreb y Shakhtar de nuevo. En los octavos, se hubiesen encontrado con el PSG de no ser porque pasaron ambos equipos como líderes de su grupo. Esto conllevó a que el City se enfrentara en esa instancia a un Real Madrid muy poco claro en su propuesta de juego, cosa que aprovechó de una forma el equipo inglés y con dos victorias con el mismo marcador de 2 a 1 tanto en la ida como en la vuelta, sufriendo porque el Real es el Real, se clasificaron directamente a unos cuartos de final que acabarían siendo su peor pesadilla. Después de dar el batacazo y eliminar a la Juventus de CR7 en octavos, el Olympique de Lyon se volvió sensación al complicarle el partido al elenco Citizen y arrebatarle el pase a Semis agónicamente con dos goles en los últimos 10 minutos que sentenciaron la hazaña del club francés. Nuevamente la pechada contra un equipo muy chico a comparación fue lo que dejó tantas dudas con el City. Para la temporada 2020-2021, el Paris Saint-Germain compartió la fase de grupos con un gran Leipzig, Manchester United y el Estambul-Basaksegir, el considerado grupo de la muerte, aunque aún así, esto no dejó al París en segundo plano, ya que aunque empató e incluso perdió unos partidos contra los alemanes e ingleses, el liderato nuevamente se le dio sin mayor problema. Como no era de extrañarse, las sorpresas llegarían en las fases del mata-mata, en donde ya con una mentalidad más fuerte y experimentada, los dirigidos por un DT como Mauricio Pochettino eran conscientes de lo que se estaba jugando, a lo que sobra decir que el precio de la plantilla en esta temporada no se bajaba de los mil millones tampoco. En octavo, se vieron ante un Barcelona en plena reconstrucción, al cual le ganaron de manera sencilla y contundente, para pasar a cuartos e intentar imitar esa importante racha que la anterior campaña habían logrado tener. Y es que precisamente la revancha tendría lugar en esta instancia, pues su rival fue el Bayern Múnich. El cruce con los bávaros fue un completo recital de fútbol, pero también de suerte, pues aunque al final todo quedó en un rotundo empate, los goles de visitante esta vez eran a favor del Paris Saint-Germain, que alegres con la venganza volvían a soñar con el título en grande. El único que lo supo superar la campaña pasada ya estaba eliminado, pero, un Manchester City se les interpondría en el camino, un camino que como siempre comenzó sin mucha presión. Misma situación de los años previos, un grupo en donde jugar los partidos era casi protocolario, pues la superioridad era exagerada. Así les pasó contra el Olympiacos y el Olympique de Marsella, a diferencia del Porto, quien tuvo una excelente participación, pero que igual no le alcanzó para el liderato, pero fue citizen como de costumbre. Los octavos y cuartos se desarrollaron de manera muy similar, contra los otros clubes alemanes que quedaban en competencia, el Borussia Mönchengladbach, al cual goleó 4 por 0 resultado global, y en cuartos contra el Borussia Dortmund, al que también le encajaría 4 goles. Los caminos de ambos clubes protagonistas de este video se cruzaron en aquellas semifinales, una llave que en realidad estaba para cualquiera. En el juego, ambos estuvieron a la altura, pero en el resultado, el club vencedor fue el City, pues a diferencia del Paris Saint-Germain, sí supo aprovechar esas oportunidades de gol, y por lo mismo ganó en el Parque de los Príncipes por 2 a 1. Y en su casa, esta vez no bajó la cabeza y con otros dos goles y el arco en cero, ahora eran los de Pep quienes llegaban a una final de Champions League, ante un rival de su mismo país, pero que jamás fue favorito a la Copa, el Chelsea. Los Blues habían sorprendido tras clasificarse a la gran final, pero sin supuestamente opciones reales de ganarle a un equipo tan agresivo en la presión y asertivo en lo ofensivo, que además de eso, había estado goleando durante todo el campeonato. La suerte, sumado a la capacidad, le fueron insuficientes y la escuadra Citizen, al igual que su similar Paris Saint-Germain la temporada anterior, perdía la final de la Champions League por la mínima diferencia, con frustración y tristeza de estar tan cerca pero tan lejos de la orejona. Pese a quedarse en el último partido, ambos planteles se reencontrarían en la siguiente Champions, tras haberse enfrentado en aquella semifinal de la cual salió victorioso el conjunto inglés. Pues para la temporada 2021-2022 compartieron el grupo A, cosa que fue posible ya que el PSG no se coronó campeón de su liga por lo que fue directamente al Bombo 2. Así el destino los ubicó junto al Leipzig y el Brujas, resaltando que por primera vez en este repaso al City le tocó un grupo más competitivo de fase de grupos. De hecho, en esta edición este grupo era el considerado de la muerte. Como la lógica planteaba, el liderato se lo quedaron los hombres de Guardiola que, aunque sufrieron defensivamente, los goles y presión arriba le significó la llave para poder clasificarse a la siguiente fase. Mientras que el parisino jugó más al margen de su clasificación pero por supuesto en ningún momento bajó la cabeza. En las jornadas finales se alejó en puntos del Leipzig y así ambos volvían a estar presente en otra oportunidad para que igualmente con el favoritismo que siempre acarreaban lograran romper la que para entonces ya era una maldición. Es cierto que ambos planteles proponían más que los demás, sin embargo un inspirado y lleno de jerarquía Real Madrid los destruiría eventualmente de la manera más agónica y dolorosa. La primera víctima fue el PSG que sin duda alguna el no pasar como líder le complicó las cosas emparejándose en una temprana instancia contra el conjunto merengue. En el partido de ida de Francia la ganaron los locales por la mínima. No estaba asegurado el pase pero en sí era un partido que lucía bajo control. La vuelta en el Bernabéu fue un completo fracaso parisino más pues aunque Mbappé convertiría en el primer tiempo tres tantos arrolladores en los últimos minutos del encuentro le daban la vuelta y dejaban sin ilusiones al PSG que ni siquiera con tantas estrellas que involucró durante ese mercado de cara a esta Champions fue capaz de avanzar con carácter un poquito más lejos. En el otro lado tenemos al Manchester City que al quedar primero sí se vio beneficiado pues en octavo se enfrentó a un comodín de segunda fase como lo era el Sporting de Lisboa al que goleó 5-0 en la ida y en la vuelta se reservó todo dejando el global con ese mismo resultado. Los cuartos fueron mucho más exigentes ante un equipo de garra extremadamente defensivo. El solo Simeone y su planteamiento con el Atlético de Madrid fue bastante chocante con el Manchester ya que eran equipos completamente antónimos. Por poco pierden la eliminación pero al final cumplieron la tarea y solo un gol les bastó para resistir al frente. En la vuelta en Madrid al término de ella se celebró una nueva clasificación a Semis lo que no sabían es que en esa misma ciudad española sufrirían una remontada absurdamente impresionante. Nuevamente el Real Madrid quien para entonces ya había protagonizado dos épicos encuentros siendo uno de ellos el repasado contra el PSG amargaba a los Citizen en su momento cúspide. Pues aunque en la ida el City se puso adelante en un intenso 4-3 como recalcamos en el pesado Bernabéu madrileño la historia pesó mucho más y tres goles al 90-91-95 le daban la vuelta al marcador. Por más increíble que pareciera en menos de 5 minutos la clasificación de Pep Guardiola y su plantel a la final se había esfumado pese a tener pie y medio dentro de ese último encuentro definitivo. Así los merengues le cerraban también las puertas a otro gran equipo sin Champions que probaría nuevamente el trago amargo del fracaso europeo. Para la presente temporada ambos planteles se proyectan para grandes cosas sin embargo es verdad que la confianza a raíz de sus consecutivas decepciones es cada vez menor pese a siempre ilusionar todos los mercados con fichajes de oro. Se trata de un bucle el cual veremos si se prolonga o si de una vez por todas alguno de los dos puede salir en una oportunidad que para muchos debe ser aprovechada sí o sí ya que hablamos de clubes con grandes cualidades nombres y propuestas deportivas además de conseguir en varias ocasiones recientes conquistar títulos nacionales de prestigio. En esta fase de grupos ninguno se ha visto ni probablemente se vea incómodo pues sus rivales aunque son bastante variados no superan al City en ningún aspecto al tiempo el arranque de ambos equipos ha sido bastante prometedor hablando de su debut en esta nueva temporada sumado a los primeros resultados que han demostrado en tan poco tiempo los cuales han sido satisfactorios esperando que a futuro sigan manteniendo esa buena estabilidad de inicio veremos entonces cómo reaccionan ante su más que factible paso a octavos de final en donde tendrán el gran reto de probar de que son capaces pero esta vez con un grado de presión mayor al no solo tener una pésima racha en contra sino también entendiendo lo que el público en general espera mínimamente de ambos clubes la liga de campeones es un torneo impredecible cosa que estos dos lo experimentaron en la edición pasada claro que nada de esto justifica su falta de personalidad al momento de enfrentarse a otros gigantes y o de mantener un resultado que esté de su lado para la actual Champions 2022-2023 los favoritos realmente no varían siempre son o serán los más dominantes en sus respectivas ligas y uno que otro equipo promesa pero obviamente tanto los parisinos como los ciudadanos se encuentran junto a los más favoritos lo que es cierto es que esta nueva Champions para los planteles referidos podrá ser un campeonato frustrado que destruya internamente y moralmente al equipo o le dé la gloria que tanto tiempo buscó y es que debido a sus múltiples fracasos muy seguramente un fracaso puede traducirse en un cambio radical bien sea directivo de plantilla o en el peor de los casos de dueños y jeques en la caja de comentarios quiero que nos comentes tu predicción acerca de estos dos equipos en la presente Champions League crees que terminarán dando la sorpresa y que alguno de los dos por fin pueda levantar por primera vez en su historia una orejona o en cambio consideras que la maldición lo seguirá persiguiendo y este trofeo se convertirá en un eterno esquivo título amigos gracias por haber visto este vídeo espero te haya gustado si fue así por favor regálame tu like te dejo estos dos vídeos recomendados para ti para que continúes viendo te dejo también el botón para que te suscribas al canal sus servidores chapas el crack y fútbol más se despiden de ustedes muchas gracias y como siempre te digo sin más nos vemos en el próximo vídeo aquí en fútbol más nos vemos en el próximo vídeo